Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para el vídeo de hoy vamos a hablar de mis favoritos, descubrimientos y uno que me arrepiento haberme gastado el dinero del mes de octubre. Así que hoy os voy a enseñar los productos que más he estado utilizando, los que de verdad me han sorprendido y el producto estrella que lo he intentado. De verdad que sí, pero no consigo que me guste. Así que hoy vamos a ir a un mix de cosas. Así que nada, si queréis saber cuáles son todos esos productos, quédalos a ver el vídeo que empezamos. Entonces, vamos a comenzar por cuidado de la piel y este mes sí que os puedo enseñar los productos que he estado incorporando en mi rutina. Ya lo comenté en el mes de octubre que como el vídeo no estaba publicado, pues no iba a hacer spoiler, pero ahora sí que lo puedo comentar. Así que voy a empezar por el tónico que he estado incorporando en mi rutina y a ver, dejadme que lea el nombre porque es que me cuesta un poco la marca. Beaudiani. Creo que lo he dicho bien, no lo sé, pero bueno, es un tónico. Es un tónico para la piel que va a aportar hidratación al rostro. Aunque parezca poco, lo uso por la mañana y por la noche. Lo que pasa es que con muy poquito producto que apliques, el tipo de textura no es como si fuera totalmente líquido, agua, sino que tiene como un pelín de densidad. Entonces viene muy bien porque con una pequeña cantidad lo puedo repartir en las manos y a toquecitos lo aplico en todo el rostro. Os dejaré en la caja de información, como siempre, junto con la lista de productos. Si hay algún review de algo que mencione, os dejaré también ese vídeo en la caja de info para que podáis conocer un poquito más el producto en caso de que os perdierais ese vídeo. Pero bueno, este principalmente, una de las cosas que me atrajo es que huele a calipo de lima limón. Ay, por favor, que bien huele. O sea, es que fue una de las cosas que cuando abrí el bote la primera vez fue como, wow, me encanta el olor. Y ya después de ahí lo utilicé en el rostro y me gusta mucho porque la textura no es totalmente líquida, agua, sino que tiene un poquito de densidad. Así que con muy poca cantidad de producto, porque aunque veáis poco, lo llevo utilizando un tiempo, mañana y noche, pero con muy poca cantidad de producto aplicas en la mano, lo repartes bien y a toquecitos en todo el rostro y vas a notar que la piel enseguida, es como que se calma después de haberla lavado con el jabón, se te queda la piel hidratada y aparte ese olor a calipo de lima limón me enamora. Así que este tónico me encanta. Si tenéis la piel así un poquito deshidratada y sé que sobre todo ahora en tema del invierno viene muy bien ese paso después de utilizar el jabón, pero ese, o sea, es que de verdad es un cambio que me encanta como me queda la piel. Si escucháis algún ruidito o algo, el perro, ¿vale? Está en el suelo. Bueno, continuamos con el serum. ¿Quieres salir, mi amor? ¿Dixie, quieres salir? ¿Quieres salir, cariño? ¿Sí? Voy a abrir al perro, un segundo. Pero bueno, por donde íbamos, el siguiente producto que también quiero mencionar este mes es el serum de la misma marca que el tónico. Este no huele tan intenso como el tónico, pero también huele bien y lo que me gusta es, al igual que la esencia, se me va a quedar la mano súper hidratada y suavecita, pero lo que me gusta, al igual que la esencia, es la textura. En el momento que lo empiezas a trabajar, es como que se transforma casi en agua, se queda súper ligerita el producto, entonces es agradable porque después de aplicar ya el tónico y la esencia, lo aplico en las manos, lo caliento, lo aplico a toquecitos y es como muy agradable la sensación de la piel. Aparte de eso, la hidrata mucho y aunque la textura es ligera, pero en mi caso me está funcionando muy bien tanto por la mañana como por las noches, ¿vale? Así que lo estoy combinando también con otro serum porque, bueno, quiero terminar otros que tengo ahora mismo en uso, pero este me está gustando, bueno, se puede ver, me está gustando muchísimo, o sea que... Pues eso, nueva rutina, si es que al final te pones a probar cosas nuevas y si la piel lo adapta y la piel le encanta, es como, hala, cambio de producto, vamos a ir mejorando la textura y la verdad es que la piel ha mejorado un montón. Y el último producto que también he estado incorporando en mi rutina es de Herborian de la línea Red Pepper. Este lo que me encanta es la textura, o sea, sobre todo, los estoy enseñando texturas que son ligeras, que absorben rápido y que hidratan, ¿vale? Por lo menos, a ver, a lo mejor para pieles secas os haría falta algo mucho más intensico, pero en mi caso es como la hidratación perfecta para mantenerme a raya los brillos y que mi piel deshidratada se vaya hidratando. Aparte me deja ese aspecto jugoso y luminoso en la piel sin tener nada de glitter ni brillo ni nada, sino que es naturalmente, sino que de por sí la crema lo que hace es mejorar como la luminosidad, la jugosidad de la piel y todas las mañanas lo estoy utilizando. Por las noches utilizo también otras que son un poco más densas porque necesito como más chute, pero durante el día esta en combinación con los productos que os he enseñado funcionan estupendamente, luego ya factor de protección y hasta luego, pero esta me gusta mucho, así que este mes pues también ha estado incorporada en mi rutina. Y por último mencionaros el pedazo bote de Eucerin de la línea Aquapor, esta ya lo enseñé en el mes que me hice a Chip y también el corazón y ahora mismo estoy a medio casi cura final de la brochita que me hice por aquí. No estoy segura si ese blog lo he llegado a subir o no, porque este mes de octubre ha sido un... o sea, no me ha dado la vida para blogs, o sea, no me ha dado para más, así que no estoy segura cuántos... ahora mismo no recuerdo cuántos blogs he podido publicar, pero bueno, esta crema es bastante densa, ¿vale? Principalmente a mí Yaiza me la recomendó para el tatuaje, al igual que a mi hermana también se hizo tatuaje de Dexter ahí con Regreso al Futuro, súper chulo, entonces es la crema que hemos estado utilizando para curar bien el tatuaje y que quede estupendamente. La cosa es, como os dije hace unos meses, esta crema no solamente vale para tatuajes, vale para los pies, vale para los labios, vale para las piernas, aunque es bastante densa, pero a mí sobre todo me está gustando mucho para los pies, porque por la noche, pues sobre todo también ahora, también con el invierno, noto que está un poquito más seco, aplico una buena cantidad, masajeo, que además yo hoy me doy un masaje antes de irme a dormir, me pongo los calcetines y por la mañana los pies están perfectos, y aparte con este pedazo bote, y que no hace falta tanta cantidad de producto para poder aplicarlo, porque con poquito da para mucho, o sea, es flipante, así que nada, aquapor eucerin, recomendadísimo. Y ahora vamos a continuar con el maquillaje, vale, así que vamos a medio repetir y mencionar nuevos primers, vale, este mes he seguido con los mismos, me encantan, me flipan y no he variado, por un lado sigo utilizando el level de la línea Just Free Skin, este ya os dije el mes pasado que me gusta, porque es como una combinación en hidratación, jugosidad y también unifica el tono de la piel, entonces ha habido muchos días que dependiendo de la base, utilizo a lo mejor el matificante o el de los poros, o lo utilizo por sí sola y queda estupendamente, además es justamente el primer que llevo hoy aplicado encima de la base, que vais a ver a continuación, pero me gusta muchísimo este primer, así que nada, lo he usado casi todo el mes, o sea, me encanta. Y luego también quería hacer mención, porque ya me queda poquico y dentro de poco estará en el vídeo de terminados, del primer de NYX de la línea Bear With Me, este exclusivamente lo que hace es aportar más luminosidad e hidratación a la piel, vale, se parecen, pero son diferentes, o sea, en sí, este primer es como la combinación de varios productos, y este sería más para aportar jugosidad y luminosidad a la piel, pero en sí me gusta mucho la luminosidad que me aporta, sobre todo también con alguna base de maquillaje que son más mates, necesito como ese chute extra hidratación, y me queda muy bien cuando lo utilizo, me gusta mucho como la jugosidad que deja la piel, más la duración que me aporta la base mate, y de verdad es que, o sea, lo he usado una barbaridad, y ya os digo que es que me queda, por desgracia, poco, así que va a haber que reemplazarlo dentro de nada. Ahora, base de maquillaje, más o menos sigo utilizando las mismas que os mencioné en el mes de octubre, no he variado tampoco, ni he visto ninguna nueva que diga, me he enamorado, sino que sigo con las mismas. La cosa es, que lo que sí que he estado haciendo es mezclar un montón la de Beauty Bakery, junto con la de Belle de la línea también, Just Free Skin, ¿Por qué las he mezclado? He tenido algunos días que con el cambio de tiempo, sí que me he notado la piel un poquito más seca, y esta en sí, ahora me he dado cuenta que en invierno, es como que, tengo jugosidad, pero no suficiente hidratación. Entonces, al mezclarlas, consigo la duración que me aporta esta base de maquillaje, con ese aspecto natural, y le añado jugosidad e hidratación de la base de Belle. Entonces, en combinación, estas dos me ha gustado muchísimo el combo, no estoy segura si tengo algún vídeo con las dos puestas, porque ahora mismo la que tengo es esta de aquí, pero, o sea, ya os digo que yo, me encanta mezclar, mi hermana se ríe de mí cuando es una, dos, tres o cuatro productos, pero es que me encanta mezclar, porque mezclando es como que mejoras las fórmulas, y puedes conseguir un producto customizado para ti, y estos dos es que mezcla, o sea, funcionan de lujo. Y bueno, vamos, vamos a continuar con el rostro, y ya luego terminamos con los ojos. Así que, iluminador de este mes estrella, de la línea XX Revolution, en el tono eco, que es justamente el iluminador que llevo a la misma, que es preciosísimo, si tiene pequeñas partículas de glitter, pero no se aprecian tanto como otro que os voy a mencionar después. Horroroso, pero es muy bonito, y voy a aprovechar para aumentar un poco más, porque, porque no, o sea, es que me encanta como queda este iluminador, y mirad que tengo un montón, pero es como que de vez en cuando abro el cajón y digo, a ver, ¿cuál utilizo este mes? Y este ha sido pues el que de verdad he usado todo el santo mes, y me flipa, así que lo vuelvo a recomendar. Ahora, de polvos para sellar el maquillaje, sigo utilizando los de Revolution un montón, pero este mes también quiero mencionar y destacar este de Beauty Bakery, porque de verdad me ha sorprendido una barbaridad. Este es en el tono translucent, así que en sí no va a dejar mucho color a la piel, y dependiendo de la cantidad de polvo que apliques, se va a quedar como más mate, o directamente un acabado natural. Entonces yo, dependiendo de cómo me tenga la piel ese día, si está más con brillos o más seca, aplico una capa muy ligera, o aplico mayor cantidad en la parte de la nariz. Entonces para sellar todo el rostro funciona muy bien, pero sobre todo me gusta también para la ojera, porque ni la cartona, ni la reseca, ni cambia el tono del corrector. Importantísimo. Así que por eso también este mes la quiero mencionar, aunque encima de mi mesa sigue estando el de Revolution, porque me sigue gustando un montón, pero digamos que estamos haciendo ahora montañita, y voy dejando estos dos para utilizar, porque de verdad que este mes no he parado de usar los dos. Y ahora pasando al bronceador en crema, este mes por supuesto tengo que mencionar el de Colourpop, que os enseñé en el review, creo que fue casi a principios del mes de octubre, y este, o sea, la fórmula es clava, no, lo siguiente, al bronceador de Chanel, el Soleil Tan, ese súper famosísimo, entonces me encanta, porque la fórmula es súper parecida, puedes modular la intensidad, huele, que alimenta, se trabaja súper bien, y sobre todo lo que más me gusta de este producto, es que hay un abanico amplio de tonalidades, eso quiere decir que no hay un tono para todo el mundo, sino que cada persona puede coger el tono que mejor le encaje, yo en mi caso utilizo el tono light, y de primeras me está viniendo muy bien, a lo mejor en verano cuando esté más morena, necesito el medium, puede que tenga que oscurecer un poquito más, pero de primeras, esta para lo poquito que me va quedando de bronceado, y cuando me quede clarita de piel, creo que me va a venir muy bien, y me encanta el bronceado que me deja en la piel, así que lo menciono, ahora aprovechar que además que con Colourpop, ya tenemos la seguridad de que se puede pedir, y no nos para aduanas, es el momento que si queréis comprar algo de la marca, os lo recomiendo, y bueno, vamos a pasar ya a la sección de ojos, vale, y tengo que mencionar por aquí, precorrector y primer, precorrector, este mes como os he dicho, no he parado, y he estado cansada, no, lo siguiente, esto me ha venido muy bien, porque me hacía falta, así que un mes más, vuelvo a mencionar el precorrector de Belle, este es en el tono número 4, que es el más oscuro, y es en el tono peach beige, me encanta porque utilizándolo por sí solo, o sea, ya te ilumina el ojo, y muchas veces con algunos correctores, que no son tan cubrientes, me viene bien utilizarlo, una pequeña cantidad con el dedo, lo calientas bien, lo utilizas luego encima el corrector, y estupendamente, pero sobre todo, lo utilizo más por sí solo, para el día a día, lo aplico, además te pones la mascarilla, y es como, estás despierta, estás estupenda, y tira para adelante, así que este mes, pues nada, repetimos con el precorrector, y luego también, tengo que mencionar el primer de Nars, en el tono medium, vale, este es de la línea smooth proof, y este es de los pocos que he ido encontrando, aunque tengo varios favoritos, pero de los que de verdad, me unifica bien el tono del párpado, y me aguanta bien la sombra durante el día, ¿por qué quiero mencionarlo este mes? Lo perdí, bueno, lo perdí, lo perdí, lo recogí la mesa, de tal manera, que yo no sé lo que hice, lo puse donde la zona del abanico, no lo encontré, y durante una semana y pico, lo he estado buscando como loca, en mi habitación, y mi madre, de ahí no habrá salido yo, ya mamá, pero o lo he tirado a la basura, o no sé dónde he metido el precorrector, y el otro día, cuando apliqué el spray, cogí el abanico, y dije, ¿qué es esto? y encontré el primer, y fue como, ay lo que te he echado de menos, porque, tenía otros que funcionaban bien, pero es como cuando te enamoras de uno, y es como, ese es el único que me funciona ahora mismo, luego a lo mejor mañana cambio a otro, pero ahora mismo, es este primer, y cuando lo vi fue como, ay gracias, 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 lo estuve buscando para comprarme otro, o sea, mirar la locura, pero en Sephora no lo encontraba, solamente está el tono light, y es demasiado claro, y lo estuve viendo en los stands del corte inglés, del stand de Nars, y estuve a puntito de ir el día de antes, y justamente lo encontré, pero, por lo menos sé dónde reponerlo, así que este mes, aparte de que me encanta, lo quiero mencionar también, porque me dio casi un ataque, cuando de repente, lo perdí en mi habitación, o sea, un desastre, y bueno, vamos a pasar a los ojos, y obvio, tengo que mencionar, estas dos joyitas, o mejor dicho, así queda más mono, estas dos joyitas de aquí, voy a empezar primero, por la paleta, por la paleta que ha sacado, I Heart Revolution, en colaboración con Princesas Disney, y mi favorita, ha sido la de Cenicienta, sigue teniendo bien el pegamento, pero bueno, esta paleta, es la que más he estado utilizando, los coloretes me encantan, los iluminadores, son naturales, pero bueno, yo sobre todo, lo utilizo en combinación, con el de Revolution, y lo mejoramos, pero sobre todo, lo que me ha gustado mucho, ha sido las sombras, vale, porque, últimamente, pues me está dando por utilizar, sombras azules, pero no todas las marcas, tienen buena formulación, y esta ha conseguido, una muy buena formulación, las tonos mates, se difuminan bien, y tienen buen pigmento, y los tonos con brillo, quedan de lujo, por sí solas, sin humedecer, primer, ni nada, así que este mes, esta es la que más he utilizado, porque de veras, que es muy bonita, y luego también, la de Colourpop, aunque tengo en mente, más paletas que he ido comprando, pero esta, por favor, no me digáis, que no es mona, el día que os grabé, además el vídeo, utilicé, el glitter, simplemente como topper, pero también la he estado utilizando, el glitter, en todo el párpado móvil, y bien marcado, con naranja, en la cuenca, y en la ue final, y queda súper, súper bonito, con los pestañones intensos, de los de Kiss, estupendo, así que nada, este mes, estas han sido las dos paletas, que quiero de verdad, mencionar, y destacar, y para terminar, vamos a pasar, a labios, y a uñas, y de labios, quería mencionar, los Lip Oil, de Colourpop, estos, sobre todo, los quiero mencionar, porque, la textura, es súper, súper, súper parecida, a los de W7, a los Tint Kiss, por supuesto, estos son más baratos, que estos, el problema, es que no sé, qué narices pasa con estos, que es que no vuelven, a estar a la venta, o sea, de verdad, W7, volver a traerlos, son alucinantes, y en el momento que salgan, se van a agotar, porque son increíbles, pero, mientras tanto, os lo quiero mencionar, porque estos, que además, es el labial que llevo ahora mismo, y he hecho más pedidos, o sea, madre mía, pero es que me encanta la fórmula, es súper ligerita, como si no llevaras nada en el labio, no es nada pegajosa, te da un poquito de color, y te da sobre todo, mucha hidratación, y mucho glow, entonces, cuando yo utilizo la mascarilla, pues, a lo mejor me lo quito, para no mancharla, cuando me quito la mascarilla, para comer, o para lo que sea, me lo aplico, y queda súper mono, así que, si os gusta esta fórmula, pero no hay manera de encontrarla, os recomiendo que probéis los looks de color pop, y para terminar, tengo por aquí, pinta uñas de la marca de Essie, y si, son pinta uñas normales, no en gel, que me está pasando, no, bueno, si sé lo que sé, pero bueno, porque he estado utilizando este mes, estos pinta uñas, principalmente, porque cuando me tengo que cambiar el color, al utilizar el torno, tardo todavía mucho, soy todavía principiante, llevo la L todavía de novata, y me cuesta un poquito, hasta que al final, le coja la maña yo al turno, entonces, como no he podido parar este mes, he dicho, mira, el gel, lo dejo como el builder gel de Orly, que me sigue funcionando muy bien, y mantengo, esa uña durita, que me aguante, y encima, utilizo estos pinta uñas, que son muy fáciles, lo aplico, cuando me canso, cojo la acetona normal, lo retiro, y me pinto con el siguiente pinta uñas, al tener la base, con el producto de Orly, el de arriba, no se me va, o sea, me aguanta estupendamente, así que, ahora, después de haber hecho la limpia, de pinta uñas normales, me arrepiento, porque he quitado muchos pinta uñas, que me encantaban, pero claro, antes no me aguantaban, y no tenía ni idea, de la existencia del builder gel, ahora que lo he conocido, pues tengo que buscar de nuevo, pinta uñas normales, pero bueno, y bueno, antes de pasar, a la sección de random, la decepción de este mes, es el iluminador, también de la marca, de color pop, soul body, porque, es que, ya no solamente, porque tenga glitter, es que el grano, es denso, o sea, yo lo veo, que cuando lo aplicas, aparte de que no puedo abrirlo, por favor, te quieres abrir, ay, madre mía, hijo mío, por dios, esto, a ver, es que ya no solamente, es el glitter, se supone que es un iluminador, para el cuerpo, yo el día que lo probé, o lo enseñé en el rostro, pero en sí, o sea, está creado para el cuerpo, y no para la piel, para la piel, sí, de lejos da glow, pero de cerca, ves todo el puntito, del polvito, el glitter, y todo, y queda horroroso, lo que pasa, que para el cuerpo, he probado otros iluminadores, que son como más finos, y me gusta, porque se ve más natural, pero este en cambio, es como que vas viendo, ahí los puntos del producto, y visualmente, tampoco queda bonito, así que este mes, pues me arrepiento, de haberme comprado el producto, porque de verdad, es que no me gusta, absolutamente nada. Y para terminar, vamos a pasar, a la sección random, y el primer producto, que os quiero enseñar, es una mochilita negra, que me compré en sim, súper bonita, ahora mismo, no la tengo aquí, porque la tengo en la habitación, y bueno, os voy a enseñar un clip, para que la podáis ver, pero me encanta, porque a ver, ya por el cambio del tiempo, quería dejar un poco descansar, la neón, que he estado utilizando este verano, y me apetecía otra, para utilizar el día a día, o sea, que fuera fácil, que tuviera espacio, para poder meter mis cosas, y muy cómoda de llevar, y esa de sin, me enamoré, cuando la vi online, y sobre todo, cuando la recibí en casa, me enamoré mucho más, así que es la que quiero mencionar, este mes. Y bueno, por último, a ver, me gustaría mencionar, serie de televisión nuevas, pero no, o sea, sigo viendo las mismas, que os mencioné el mes pasado, porque como son muchas temporadas, me da para rato, así que sigo con Expediente X, Buffy Caza Vampiros, Supernatural, que ya voy por la temporada 3, o sea, que de aquí a 15, vamos bien, aparte de eso, he vuelto a ver de nuevo, Stranger Things, cuando me aburro, es como, vamos a empezar de nuevo la temporada, o sea, últimamente he estado como, reviviendo temporadas, que me gustan, y estoy volviendo a ver, y la verdad es que me gusta muchas veces, porque así, puedo estar con la cabeza a lo mejor en el ordenador, y mientras tanto, tengo la serie de fondo, y como ya la he visto, no tengo que estar como, prestando mucha atención, y así puedo estar haciendo varias cosas a la vez, y de verdad es que este mes, he seguido con las mismas, si tenéis alguna nueva que recomendarme, decírmelo, ¿vale? Si tenéis alguna serie nueva así buena de ver, en Netflix, en Amazon Prime, o en la tele normal y corriente, comentarme, pero yo de momento, sigo repitiendo las mismas del mes pasado. Y nada chicos, con esto de aquí tendríamos terminado, mis favoritos del mes de octubre, que espero de verdad que os haya gustado, os recuerdo que en la caja de información, os dejaré linkeado todo lo que he mencionado, al igual que lo que llevo en el rostro, como siempre me gustaría saber, cuáles han sido vuestros favoritos, y por supuesto también, si tenéis alguna decepción de este mes, y como os he dicho, recomendaciones de serie, si hay alguna nueva que queráis que vea, por favor, recomendadme lo que de verdad me hace falta, empezar con algo nuevo que ver, y nada, si os ha gustado este vídeo, de verdad espero que le deis a me gusta, suscribiros al canal, y acordar activar la campanita para notificaciones, y yo os espero aquí, en el próximo vídeo. ¡Chao!